Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues mire nada más y nada menos. Se descubre quién fue el que dio esos videos con los cuales trató de extorsionar primero al presidente López Obrador a través de David León. Hoy sabemos, en este momento se acaba de publicar, quién es el verdadero autor que suministró estos videos a los conservadores. Le paso el dato de una vez para irnos rapidito amigo de Conexión, exclusivo en Palacio Nacional. Ya hay un sospechoso de filtrar el video del hermano de Andrés Manuel López Obrador. David León dice que sabe quién es el culpable, pero no puede responder una grave, clave acusación. Las historias del video RUM y teoría apasional se las vamos a dar en este momento. Nosotros sí sabemos quién es. Nosotros sabemos uno que trabajaba junto con David León en sus tiempos de esa consultoría que le daba trabajo a Manuel Velasco allá en Chiapas, con el cual ellos se dedicaban, como se dice coloquialmente, pasar la charola, poner el sombrero para juntar recursos para las campañas electorales y de esa manera también hacían otro tipo de trabajos de proyecciones políticas, infinidad. Pero el amigo, en ese momento de David León, que era parte de la consultoría, tuvo un distanciamiento porque él, él decidió irse al PAN donde le ofrecieron grandes cantidades de dinero. Y a cambio de eso, dejó el apoyo a una transformación que David León y este personaje que le voy a presentar, se habían encomendado apoyar un cambio en México. El otro le gustaron los billetes y le dieron miles de millones de pesos que ahorita le voy a mostrar. Vámonos riendo pues amigo de conexión, aquí está en pantalla. Vivitos y coleando, mire quién está detrás de todo esta infodemia. Del lado derecho tenemos al gobernador de Tamaulipas, el señor Cabeza de Vaca, que se ha mostrado muy nervioso por la presencia de Andrés Manuel López Obrador esta semana en ese lugar. Y del lado izquierdo, tenemos a ese compinche, mejor conocido para que nos vayamos entendiendo. Este señor se llama Bernardo Pasquel Méndez, y le platico cómo estuvo el truco. León ya dejó en claro en los pasillos del Palacio Nacional, quién es su principal sospechoso. Se trata de Bernardo Pasquel Méndez, un empresario Tamaulipecos, que años atrás era socio en la consultora de David León. Ambos trabajan, trabajaban en aquel tiempo para Manuel Velasco. Pasquel, el que tiene del lado izquierdo, tenía acceso a estos videos que registraban en la propiedad de León en aquel momento. El problema, según León, es que su socio prefirió apostar por una relación política con el panismo. Le gustaron los billetes, le gustó el lujo barato. Mientras León tomó el atajo hacia la Cuarta Transformación, como lo hizo Manuel Velasco, allí la sociedad se rompió en ese momento. La versión de León es que como los videos de Lozoya implicarían a los gobernadores panistas, entre ellos este que tenemos, este rufián que le voy a presentar, que ya lo tiene aquí del lado derecho, pero vamos a verlo aquí, ahí lo tiene ya siendo gobernador este bandido. Ahorita le voy a poner una entrevista que le acaban de hacer en días pasados, donde está muy nervioso, muy nervioso este rufián, por esta situación sacó estos videos. Y ahorita le voy a mostrar cuánto dinero le ha dado en el gobierno de Tamaulipas, al señor que tiene ahí del lado izquierdo, que es el más sospechoso que soltó los videos. Pero seguimos con la información, cómo nos vamos a quedar a medias. Otro dato que convierte a Pasquel, el que le presenté del traidor, que es el principal sospechoso, que ya es ahorita un empresario tamaulipeco, se concentró en los últimos años a la venta de medicamentos, un negocio muy redituable que ahora podría complicarse con su ex socio controlando las compras del gobierno federal, hijo de Supreme Floyd, esto se puso muy emocionante, como le van a dar las compras, es el que va a administrar todas las medicinas, ya que él se está haciendo rico, millonario, allá en Tamaulipas, con las cuestiones de medicinas, no le gustó. Además, León está convencido que la filtración del video se realizó justo en el día de su cumpleaños, lo que demostraría siempre según su lectura, que hay un elemento pasional y de encono personal en esa maniobra, como la de él, como, como la de un enemistado ex socio que quiere dañarlo. Pues mira, aquí le voy a presentar ahora sí un poquito de toda la información que tenemos al respecto. Pues esto se pone color de hormiga, amigo de conexión, la situación se pone ríspida, todo se va y se endaga. Mire, le voy a presentar aquí las pillerías de este personaje que ya le nombré, el amigote de García, cabeza de vaca de Francisco, el gobernador Bernardo Pasquel Méndez. ¿Qué dice la nota que acababan de sacar días antes? Un periodista del Universal de apellido Soto de Serpientes y Escalera. Decía, ahora que se investigan cuentas y fortunas en Tamaulipas, desde aquel estado apuntan dos personajes que fueron los principales promotores económicos de la campaña del ahora gobernador Francisco Cabeza de Vaca, se trata de Bernardo Pasquel Méndez, el que traicionó al señor David León, con quien junto con Jesús Nader Nazrayá, se se encargaban de pasar la charola y recolectar dinero en los comicios del dos mil dieciocho. La recompensa para mucho, para Chucho Nader, fue la alcaldía de Tampico, lo pusieron presidente municipal de Tampico, mientras que a Pasquel, el hombre en mención de los videos, ¿qué cree que le dieron? Contratos del gobierno por el estado por mil cuatrocientos millones de pesos para la empresa intercontinental de medicamentos SADCB, medicinas, como sabe usted, haciendo negocio con la medicina. Uno de esos contratos para Nader fue por cuatrocientos trece millones de pesos en el dos mil diecinueve, otorgado por la Secretaría de Salud que encabeza Gloria Molina Gamboa, y lo firmó nada más y nada menos que Alejandro Aguilar, entonces subsecretario de Administración y Finanzas Estatales, quien fue despedido de la API del puerto de Altamira por malos manejos. En el caso del que nosotros queremos saber, en el caso de este bandido Bernardo Pasquel Véndez, la fortuna le ha sonreído, tanto en el gobierno de cabeza de vaca que cuenta entre sus bienes, con ranchos ganaderos en Tamaulipas, con más de tres mil hectáreas. Bueno, tal parece que festejen igual toda esta bola de sinvergüenzas, igualito que César, ya César Duarte de allá de del estado de Chihuahua, idénticos, acumulando hectáreas y hectáreas. Tres mil hectáreas, incluido un llamado, una, una, uno llamado Hacienda Las Palmas, que ha convertido en un risor turístico para la caza y la pesca en el municipio de Padilla, muy visitado por el grupo político panista que gobierna el estado. Por cierto, a propósito de Baltasar Reséndez, a quienes las autoridades federales vinculan con pagos y transferencias hechas al gobernador Cabeza de Vaca, y que éste dice no conocer al hermano de Esiquio Chico, seguimos aquí con la información, Esiquio Chico Roséndez, quien fue gerente del Comapa en Reynosa y compadre del que fuera jefe del cartel del Golfo, apodado el Cos o Costilla, los 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 dados mandan serpiente doble, caída libre, y así está todo esto. Ahora entiende por qué se encuentra tan nervioso el gobernador de aquel admiscuido en las cuestiones de narcotráfico que los Estados Unidos de Norteamérica ya están investigando en este momento. En situaciones de este tipo, nervioso, tiene los videos, los libera para darle un golpeteo a Andrés. ¿Qué irá a hacer Andrés Manuel López Obrador esta semana que asista con él? Vamos a escuchar al gobernador Cabeza de Vaca para que vea usted cómo anda de nerviosito el señor, pero no sin antes, con voz de profeta, siempre el gran patriota, el gran patriota, pues ¿Quién cree usted? El gran Gerardo Fernández Noroña. Ya nos decía hace un año el tipo de personaje que era este bandido. Antes de que entrara a la presidencia, al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, cuando ellos ya estaban en la legislatura presente, no hay que olvidar algo amigo de conexión, todavía en este instante no estaba de presidente, era candidato electo Andrés Manuel López Obrador. Y el señor Fernández Noroña, fíjese cómo se expresaba de este gobernador. Vamos a escucharlo. Un mensaje para los pueblos de Tamaulipas que también te... Ya lo dije. Bueno, tiene un pinche gobernador que hay que tirar, hombre, es un este... pues es uno de los ejemplos de arbitrariedad, de prepotencia, pobre Tamaulipas, hombre, primero con el PRI y ahora con este cabrón que es indefendible. Hay que... vamos a hacer una ley de revocación del mandato y ahí espero que le sirva esa herramienta para correrlo porque es este... es un represor y un miserable. Esa ley de revocación viene ya incluida. Hoy se iba a presentar, pero pues no... Bueno, pues ya usted escuchó a Fernández Noroña como... así como Genaro García Luna en su momento ya le mandaba un duro mensaje. Ahora vamos a ver qué dice el nervioso del cabeza de vaca, cómo está muy enfurecido con Andrés Manuel, por eso, por eso le mandó esos videos. Ante el gobierno federal, ahora gobierno central, porque pues quieren concentrar todo el poder económico, político, hasta las decisiones que les corresponden a las entidades federativas, a los estados de la república, fui muy claro al señalar que no vamos a permitir que quieran utilizar este caso de este criminal confeso que debería estar detrás las rejas para querer desviar la atención de los verdaderos problemas que está viviendo el país. Una de ellas tiene que ver con la pandemia y el mal manejo de estrategias por parte del gobierno federal. Y esto que vemos todos los días en las mañaneras es precisamente una estrategia mediática para desviar la atención de la realidad que vive México con el tema de la pandemia. Pero no solamente eso, también por la segunda ola que nos está ya pegando seriamente a los mexicanos y tiene que ver con el problema económico. Eso es lo que escuchamos en el día de mañana. No escuchamos respuestas. Por eso que lamentamos que haya sido todo a puerta cerrada. ¿Qué es lo que esconde? Bueno, ya escuchó usted parte del discurso del señor Cabeza de Vaca, se mueve como león enjaulado de un lado para otro, muy nervioso, muy nervioso, porque Emilio Lozoya Austin lo increpó y le dijo, usted era un extorsionador cada vez que iba a la oficina o mandaba gente. Las maletas de dinero iban para usted, junto para Pancho Domínguez y otros dos senadores. La DEA y el FBI en los Estados Unidos de Norteamérica ya lo investigan por cuestiones de narcotráfico, ya vio que tiene ahí relación con el cartel de ese lugar. Pues bueno, esta es la situación actual. Ahora entiende por qué los videos, ahora entiende quién los sacó, de dónde provinieron, pues el señor David León, en aquel momento era socio de este señor de apellido Pasquel, el cual después se fue al PAN a ganar miles de millones de pesos a través de una farmacéutica como ya lo vio usted en pantalla. Y así se mueven las cosas de agradecimiento, se roban el dinero del erario público, y como hoy el señor David León iba a ser parte del que iba a controlar las medicinas en México, pues sabía él que era un adversario político por haberse ido al PAN y no apostarle a la cuarta transformación en su momento, y decidieron sacar esos videos. Ya le quedó más claro cómo está la situación. Pues vámonos riendo, amigo de Conexión, denle like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil, y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Nos vemos hasta la próxima, denle like.